Vamos con más información porque con la finalidad de ser una feria ordenada se elabora la organización de esta misma de Todos los Santos en Cajamarca. Así lo informó el gerente de Desarrollo Social de la Beneficiencia Pública de la Ciudad. Con la finalidad de que la Feria de Todos los Santos salga mucho mejor, ya se está poniendo en marcha un plan de acciones para mejorar las instalaciones del cementerio general. Así lo señaló Guillermo Peralta, director de Comercialización de la Beneficencia. Todos están coordinando lo que es seguridad, organización, que es básico y primordial. Por ejemplo, ya estamos en coordinaciones para lo que es seguridad con bomberos, los bomberos, SAMU, la Municipalidad con Seguridad Ciudadana, Serenazgo, Rondas Campesinas, Salud. Según el funcionario, el Cementerio General de Cajamarca ahora contará con nuevos ambientes, como por ejemplo servicios higiénicos, así como se pondrá al servicio de los cajamarquinos la capilla, que recientemente fue inaugurada. Mejor infraestructura, ya tenemos la capilla, entonces los visitantes van a ser más. Tenemos también, se está programando abrir todas las puertas para facilitar a los usuarios, tenemos muchas más escaleras, la permanencia que hay en el cementerio de todos los visitantes va a ser mayor, se está coordinando también lo que es baños portátiles, se están habilitando un baño más. En lo que respecta a seguridad, señaló que se están haciendo las coordinaciones con las diferentes instituciones involucradas en la seguridad, inclusive con las rondas urbanas para mejorar la seguridad, tanto dentro como en los exteriores del cementerio. ¡Gracias!